Amiga, buenas tardes, qué pena, le podía preguntar algo Sí No sé, es que te vi, me gustaste, no sé si te gustaría ser mi novia No, tú estás muy feo Ah, o sea, no es de tu gusto ¿Por qué o qué? No, estás muy feo Ah, demasiado Sí, no me gustas Para nada No, mechuitos no me gustan Ah, no te gustan mechuitos Ok, pero estás comprometida o qué No, no me gusta mechuitos ¿Estás soltera? ¿Todavía está para mí? No, para nada, última palabra Para ti, una buena buena es para ti Ah, ok Ah, qué lástima, mira, te ganaste este dulce Si fuera dicho que sí se hubiera ganado el iPhone ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me repites la pregunta? O sea, ¿cuál pregunta? ¿Te gustaría ser mi novia? Sí ¿Cuál es tu respuesta? Sí ¿Que sí? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? O sea, ¿pero qué tengo que tomar tu opinión o qué? Me gustan tus aretes Ah, mis aretes Pero no me has dicho que estaba como maluco, pues Pero tus aretes no ¿Que no te gustaban mechuitos? O sea, tu respuesta es que sí Sí ¿Comprometida o qué? ¿No me dejiste? No Ah, solterita No, mi amor, pero la verdad no se puede Pues como usted dijo que no Y que no le gustaba Que yo estaba maluco Y que no le gustaban mechuitos ¿Hay qué? No sé No sabe No, pero tal vez para la próxima Ya la tengas dulce que está buen día Muchas gracias Que le vaya muy bien Chau, hasta luego Amiguita, buenas tardes Qué pena Le podría hacer una preguntita Sí, dime ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? ¿Qué te pasa? Estás loco Además yo tengo novio No, no, es que me gustaste Sí, no, no te miras Comprometida, comprometida Obvio Bueno, me lo esponjé en tu corazón Y no me voy a dar cuenta No, 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 no Estás loco Para nada, para nada Última palabra Ah, bueno Mira, amiguita Te ganaste este dulce Si me fuera dicho que sí Hubiera ganado el iPhone Ay, ¿en serio? Sí, ¿en serio? No me puedes repetir la pregunta ¿Cómo, cómo, cómo? No me puedes repetir otra vez O sea, ¿cuál pregunta? Eso, que si quiero ser tu novia O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí Que sí Obvio ¿Sí te gustaría ser mi novia? Obvio ¿Pero qué tiene que ver tu opinión? Pues el iPhone Ah, el iPhone Bueno, no me sé si estás comprometida pues Pero no importa, yo lo dejo Ah, ¿por mí? Obvio Lo dejas por mí, en serio Obvio Ay, tan linda Pero no me dijiste que pues Que estaba muy comprometida Sí, pero no importa Ah, ¿no importa? No importa Ah, pero la verdad no se puede ¿Por qué? Pues como usted me dijo que no es que tenía pareja Tenga su dulce Que te haga buen día para la próxima Cualo, para usted Gracias, chao Que la vea muy bien Amiguita, buenas tardes Qué pena, ¿le puedo preguntar algo? Hola, buenas tardes No sé, es que te vi y me gustaste ¿Será que te gustaría ser mi novia? No No, ¿por qué? Porque se está muy feo Ah, va a ser de tu gusto Y además tengo novio Ah, estás comprometida Nada, pero no se va a dar cuenta Tú y yo No Muy maluquito No, no quiero Para nada, última palabra Última palabra Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Ah Si fuera hecho que sí Se fuera a ganar el iPhone Ah Bueno ¿Cuál es su respuesta? No No ¿Por qué? Porque no O sea, no te gustó para nada No me dio una oportunidad Ni por el teléfono En lo absoluto En lo absoluto Segura Última palabra Ah, bueno, amiga Tenga su dulce Y pues gracias por competir Que tenga un hermoso día Chao Cuídense